Hijo mío... ¿Era esto lo que tanto deseabas? ¡Mamá! Suelta a mi hijo y lucha como un hombre, si tienes valor. ¡Vamos, pelea conmigo! ¡Mamá! 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 ¡Sombras! ¡Vuestros deseos tan solo son sombras! ¡Soles tan pequeños, tan frágiles, tan inseguros! Y sin embargo, uno de vosotros posee el poder de destruirme. ¿Cuál es el secreto de esta maldición? Te lo imploramos. Ten piedad de nosotros. Déjanos marchar. Déjanos volver a ver la luz del sol. ¿La luz del sol? Muy bien. Tendréis lo que pedís. Señor, mandad y obedeceremos, señor. Sacad fuera a los niños. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Enseguida, enseguida! ¡Vamos, vamos! ¡Traed a los niños, los niños, los niños! ¡Los niños, los niños! ¡Venga, niños, venga! ¡Todos aquí! ¡Delante de nuestros señores! ¡Y guarda silencio! ¡Sí, señor! ¡Silencio! ¡Niños, vengan! Señor. ¿Por qué pierdes el tiempo con él? ¿Por qué haces todo lo que te piden? Quiero que dejen de tener miedo. Ten cuidado, hijo de mí. Cuanto más pierdan esos niños sus temores, más riesgos correrán tus poderes. ¿Queríais la luz del sol? Aquí la tenéis. ¿Os asusta el mundo subterráneo? Os he vuelto a traer al vuestro. Así que debéis sonreír. Ya está bien de patéticos lloriqueos. ¡Qué miedo! Pero es que esto no es como en casa. ¿Cómo en casa? ¡Casa, casa! Es que solo sabéis pensar en eso. ¿Queréis una casa? ¡Aquí la tenéis! ¿Os gusta, verdad? El techo es de caramelo. Las paredes son de mazapán. Las sillas de fruta escarchada. Las camas de exquisitos bombones de chocolate. Los adornos de las paredes son de caramelo, pasas y almendras. Y la casa está llena de jarrones de nata montada. Haría feliz a cualquier niño del mundo. Y estoy seguro de que sabréis apreciar lo que he hecho por vosotros. No tenéis absolutamente nada que temer aquí dentro. Podéis dejar de tener miedo. Pues sí que lo tenemos. A nosotros no nos importa de qué está hecha la casa. Queremos dentro a las personas que amamos. Amor. 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 Detesto esa palabra. ¿Es posible que solo el amor pueda devolveros la sonrisa? Si queréis realmente... ...vernos sonreír. Dejándoos libres, señor. Ah, claro. Sí, lo haré. Pero antes quiero saber cuál de vosotros está ligado a mi destino. Y cómo. Y por qué. Pero mientras no empecéis a hablar, no podré descubrirlo. No nos abriréis la boca con vuestros caramelos. Ya te lo había dicho. Era más fácil torturarlos. ¿O os seguís negando a hablar? Pues pensadlo bien. Y cuando os decidáis a hacerlo... ...y estoy seguro de que lo haréis. Golpead tres veces en esta seta. ¿Y si derriban las paredes? Descuida. Para hacerlo tendrían que comérselas. Y yo haré que sea imposible. Te enseñaré cómo. Usaré toda mi magia. Y toda mi maldad. Quiero llevar esto. Quítamelo, por favor. Bien. Ser malo. Ahora reconozco a mí. No te lo ruego. No me mates. No me mates. No. Ah. ¡Gracias! 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 ¡Tengo miedo! ¡Llévame contigo! No les interesan los caballos. Buscan a los niños. Tampoco soy tan viejo. Calla y espérame. ¡Agua! ¡Agua! Nuestro rey... ...está en la sala del trono. Tienes que salvarlo. Lo matarán si no les entrega a su hija. ¡Cuidado, Majestad! ¡La reina! ¡Calma! ¡Mantenedla calma! Desgraciadamente ya no podemos hacer nada por ella. Hay que sacar enseguida esa flecha. Ya no importa, noble caballero. Para mí ha llegado la hora de cruzar el río de la muerte. ¿Vos quién sois? Sois Pantaguiró. La princesa guerrera. Os han enviado los dioses. Vos no moriréis. Majestad, quizá aún yo pueda... ¡No! No, demasiado tarde. Pero mi hija... ...mi pequeña esmeralda... ...aún no la han cogido. Te la confío. Búscala. ¡Encuéntrala! Se ha escondido. Está pequeña e indefensa. Prométeme que cuidarás de ella. Os lo juro, Majestad. Lo juro por mi honor. No te separes de ella. Protégela. Y defiéndela. ¡No lo juro por Taguiró! ¡No lo juro por Taguiró! ¡No lo juro! ¡No lo juro por Taguirón! ¡Tárabas! ¿Dónde te escondes? Sal al descubierto y lucha si tienes valor. ¿Cómo puedes quitarle los niños a sus madres, a sus padres y los soberanos a sus pueblos? ¿Cómo puedes ser tan cruel, tan despiadado? Demuestra tu valor, Tarabas Te odio y te desafío Acepta el desafío de una mujer que combate solo por amor Sal al descubierto y combate si tienes valor ¿Dónde descubres? Te odio y te desafío